Tú tienes todo lo que necesito, yo quiero bailar contigo, quiero bailar contigo, el yoga, este ritmo es para una noche loca, quiero bailar contigo, quiero bailar contigo, la noche la sientes como aburrida y quieres moverte, yo tengo el ritmo que te conviene, como un tequila, hasta que acabes, baby suéltate, vamos hasta el amanecer, pa' que mueva la cadera, se ha casado o sea soltera, hoy lo hacemos a mi manera, chino tribal los que te desesperan, yo quiero que bailes y desate tu cuerpo por toda la discoteca, la noche completa, la noche completa, la noche completa. Siente como tiembla el piso, we, eh, 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 cintura pa' atrás y la mano pa'l piso, we, eh, 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 siente como tiembla el piso, we, eh, 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 cintura pa' atrás y la mano pa'l piso, we, eh, 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 eh Quiero bailar contigo Tú ya sabes lo que quiero Trae pa' acá todo ese cuerpo Yo probé de tu helado Y quedé enviciado Sienta tu maldad Que se sepa la verdad Si te queda más Yo te voy a enamorar Siente como tiembla el piso Cintura pa' atrás y la mano pa'l piso Siente como tiembla el piso Cintura pa' atrás y la mano pa'l piso Tiene todo lo que necesito Yo quiero bailar contigo Quiero bailar contigo Dame que de ti yo soy adicto Yo quiero bailar contigo Quiero bailar contigo Tú tienes todo lo que necesito Yo quiero bailar contigo Quiero bailar contigo Dame que de ti yo soy adicto Yo quiero bailar contigo Quiero bailar contigo Nos fuimos